Las personas mueren si son asesinadas Las personas mueren si son asesinadas ¡Wow! Mis patitos hermosos y suculentos ¿Cómo están amigos? ¿Cómo carajo están? Ya sé, como están suscritos a este canal Están como quieren, es decir, guapos y suculentos Listos para hacer comidos en una tortilla con taco Una tortilla con taco, pendeja Listos para hacer comidos en una tortilla con carnitas Y... Si tú estás suscrito a este canal, eres envidiable Tu belleza deslumbra todo aquel que te mira Eres bella, carajo Insoportablemente Bella, bella ¿Por qué canto, carajo? ¿Por qué canto si no sé cantar? Amigos, este es un video muy especial Muy suculento Porque hoy vamos a analizar, vamos a ver Esas cosas sin sentido que ocurren en el anime Porque amigos, déjenme decirles que hay cada cosa Que ocurre en el anime que no tiene sentido alguno, carajo Así como mi existencia desde que se fue Y me dejó sola Y ahora tú te vas Así como si nada Ok, amigos, ignoran eso Pero sí ocurren varias cosas en el anime Que te quedas con cara de WTF ¿Por qué pasa esto? No tiene sentido ¿Por qué los matan y les sacan tanta sangre? ¿De dónde carajo sale tanta sangre? ¿Qué acaso se inyectan sangre en los personajes Para tener mucha sangre? Que sea interminable y les salgan chorros y chorros de sangre Y no, no se mueran, carajo O sea, ¿cómo carajo pasa? Yo me corto el dedo Y sale mucha sangre Y yo siento que ya me estoy muriendo Yo estoy Ay, ay, me está dando un infarto Ay, ay, me desmayo ¡Sangre! ¡Ah! De verdad, amigos A mí me pasa eso ¿Cómo es que ellos Les sacan tanta sangre? ¿De dónde, carajo? Pero bueno, ese tipo de cosas Son las que vamos a ver Vamos a reaccionar Espero que les divierta mucho este video Y pues nada Vamos a comenzar a analizar Y vamos a analizar Qué cosas ocurren en el anime Y que no tienen sentido alguno Por ejemplo, en Boku no pico Que un adulto esté violando a un niño O sea, eso no tiene sentido, carajo ¿Por qué lo crean? ¿Por qué les gusta? No, no es cierto, amigos Pero el anime es muy hermoso Es muy suculento Es perfecto, carajo Hasta que ocurren este tipo de cosas Como por ejemplo Bueno, esto fue una mala traducción Porque cuando lo vi A mí me pareció muy chistoso Y me quedé así de ¿Es en serio? ¿Es en serio? Cuando estaba viendo Fate Stay Night Yo estaba viendo tranquilamente el anime Mientras me comí El último macarrón de mi plato Cuando de repente Sale Miya diciendo Las personas mueren Si son asesinadas Las personas mueren Si son asesinadas ¿Es en serio, Emilia? Él es tan inteligente ¿Cómo? No lo pensé antes, carajo O sea Si asesinas a alguien Se muere ¡Guau! Eres increíble, Emilia Te juro que Tiene un hijo con tu inteligencia Las personas mueren Si son asesinadas Muy grandes palabras Como para decirlo En un discurso político Ciudadanos Hoy estamos reunidos Para decirles que Las personas mueren Si son asesinadas ¡Eres el mejor! Así es, amigos Hay cosas que no tienen sentido No tienen lógica O también hay una cosa Que siempre la he pensado, carajo Desde que vi el anime O este tipo de animes Me he dado cuenta Que ocurre ¿Cómo es posible Que te pongas algo en la cabeza? No, no en la cara En la cabeza Y que con eso Ya no te reconozcan A ver, explíquenme eso, carajo ¿Dónde está la lógica aquí? Porque, amigos Serena Esta chica Se convertía en Sailor Moon Y solamente se le ponían Unos detalles En sus bolas Aquí arriba Y una madrecita aquí Triangular Con eso, amigos Era el disfraz Perfecto O sea, con eso Ya no te reconocían Eso significa Que así soy pato Y si yo me pongo Este papel aquí Ya, ya Mi identidad se cayó Yo me pongo Este papelito aquí Y ya no me reconocen Ya no saben quién soy A ver, a ver ¿Quién soy? ¿Quién soy? No saben quién soy Puedo destruir este canal En estos momentos Así soy pato Así soy pato moon Pato Pato moon Pato Pato moon ¿Cuál les gusta más, amigos? Comenten ¿Cuál les gusta más? Si ustedes prefieren ver a pato En este canal Pongan hashtag pato Y si prefieren ver a pato moon Pongan hashtag aquí abajo pato moon Más les vale elegir a pato No, pero amigos Es real, es real ¿Cómo carajo con esto Ya no la reconocen? Esto es muy chistoso, amigos Porque este teléfono De un anime tiene un error Les voy a dar unos segundos Para que encuentren el error No, nada, amigos No encuentran el error Porque en este teléfono Jamás vas a poder llamarle a alguien Que tengan su número de celular El 9 Solo vean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 Tiene dos 7, carajo A lo mejor este teléfono Es para que sumes y ya Le pones 7 más 2 Y da 9 No, lo sé Mal, mal chiste Amigos, mal chiste Amigos, me da muchísima risa Que hay animes donde no se les ve completa la cara Este momento sin sentido Me recuerda muchísimo Cuando vi Bokura Gaita Porque había momentos Que estaba viendo tranquilamente El anime comiéndome otro macarrón Así es, amigos Amo los macarrones Cuando de repente veía el rostro De los personajes Y me quedaba con cara de No vayas ¿Qué le pasó? No tiene Su ojito Amigos, no tiene un ojito Solo mírenlo Si llora, solamente llora por un ojo Imagínense que tú estás con tu pareja Y de repente muy sexy Y galán Se acerca a ti Y te dice Te amo Obviamente vas a poner la cara que ella puso Madre mía Me dijo te amo Y no tiene un ojo O sea, no lo vas a poder ver a los ojos Para decirle que lo amas Porque solo lo vas a poder ver al ojo ¿Entendieron? No tiene sentido mi vida tampoco Necesito vida social O sea, si yo sentía que Brook de Pokémon No tenía ojos Porque siempre tenía unas rayitas nada más Y decía ¿Cómo carajo? Ve O sea, no No puede ver por esas rayitas de los ojos Él dice Quítate que ahí te voy Porque ni siquiera le pusieron ojos Amigos, ¿cómo me vería yo sin ojos? Chicos, ahora miren esta escena de Yo-Kai Watch Vamos a encontrar juntos Esto que no tiene lógica Tiene una manita normal Un corazón en la blusa Hasta ahí vamos bien, amigos Vamos bien No podemos decir nada de la cara Todo tranquilo Normal Él está saliendo una gotita de sudor Está un poco nervioso Pero nada fuera de lo normal tampoco Incluso probablemente está pensando en algo común Mierda, dejé mi computadora prendida No cerré el Yao y Hard que estaba viendo Algo normal Algo que nos puede pasar a todos Pero ahora miren, amigos Miren esto ¿No lo lograron ver? Vamos a contar de nuevo juntos Un dedito Dos deditos Tres deditos Cuatro deditos Cinco deditos Seis deditos ¡Oh, por Dios! El que la dibujó se equivocó y se pasó por un dedito Algo que me da muchísima risa Es las caras de los personajes Porque ya sabemos que hay caras que aparecen de repente Sí, ya, ya, ya Muchos me van a decir Como la pelea en Naruto De Peña Y a veces en la animación se les va y todo Y pues hacen caras muy raras Muy raras No podemos decirles de otra forma Pero hay algo muy chistoso En el resto de las caras de los personajes Porque siempre que están viendo de lado La boca les aparece aquí, chicos Aquí les aparece O sea, ustedes ven esta imagen Y ellas están sonriendo Están de lado De perfil Así como yo ahorita Este perfil hermoso y suculento que tengo Y... Están de perfil Pero la boca les aparece O sea, aquí Como si estuvieran de frente A ver si me estoy explicando, amigos Si vemos que aquí está de perfil Tienen que salir media boca Nada más Como yo, miren Aquí me sale media boca Solo media boca, carajo Pero no Aquí aparece la boca normal A ver, si yo hiciera eso con mi cara Vamos a intentarlo Aquí está mi cara Aquí está mi cara toda sexy Ahora vamos a quitar mi boca Y la voy a poner en una foto Donde esté volteada hacia allá Vamos a ver cómo quedó Oye, amigos Creo que esto es demasiado extraño Así no debería estar la boca No tiene sentido, carajo Pero se ven geniales Insisto que el anime es tan genial Una cosa sin sentido Que me encanta mucho Y que me da muchísima gracia Es en Dragon Ball Porque, amigos En serio Alguien que me explique esto, carajo Se supone que la gente normal No puede ver volar a los Super Saiyajin Si se ponen rubios de repente Y se les paran los cabellos No pueden verlo Porque se sorprenden ¡Ah! 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 Pero sí pueden ver animales que hablan Algo súper común en el mundo Tú ves a un gato y te habla Y... 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 normal, ¿no? Pero no ves a una persona que vuela Porque, pues, si te asustas, ¿no? O sea, ¿no? Pero sí puedes ver a un perro que habla Y no dices nada ¿Por qué a ellos no les dicen nada? Y a los Saiyajin Sí les dicen algo ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ver a alguien volar? No entiendo, carajo Esto no tiene sentido, de verdad Amigos, yo les voy a confesar algo Desde lo más profundo de mi corazón Siento que hay discriminación Ante los Saiyajin Así que, chicos Apoyemos a los Saiyajin Para que también sean aceptados En la sociedad Cada like en este video Es un peso para la fundación Apoya a un Saiyajin Tú puedes hacer la diferencia Dale like a este video Vale, yo para terminar Porque si no este video Se va a hacer muy largo Yo tenía muchas cosas que decir Pero creo que ya es demasiado tiempo Vamos a ver esta imagen Donde Asuna Está encarcelada Y no puede salir No puede salir Asuna Porque está tras los barrotes No puede Miren su carita Toda preocupada Oh no No puedo salir de la jaula No puede ser ¿Quién le va a pagar a los frijoles? Ya ven Está preocupada Pero a ver O sea Tiene las manos aquí Y se asoma Digo yo Digo Es mi opinión Si los barrotes están así Y me pongo de lado Y paso ¿No? O sea Si Asuna se pusiera de lado Y se tratara de escapar Saldría de los barrotes, chicos Pero no Algo la está bloqueando A lo mejor realmente No quiere regresar a su casa A pagarle a los frijoles No, no lo sé No sé cuál sea su razón Pero no quiere escapar de la jaula Aunque sabe que sí cabe Si se pone de lado O sea What the fuck, amigos Asuna, aún así te amo Eres mi crush del anime, mujer Te amo Pero bueno, amigos Como todos sabemos El anime es tan hermoso Y suculento Que aunque tenga este tipo de errores O cosas sin sentido Nosotros los seguiremos amando Desde lo más profundo De nuestros cocoros Porque sin el anime Lo que no tendría sentido Serían nuestras vidas Oh Palabras que inspiran De pato, carajo Palabras que inspiran Un aplauso Denme un aplauso, carajo Lo merezco No sirvo para nada Así que chicos Si les gustó mucho este video Me pueden apoyar Con una manita arriba Y compartiendo el video Con todos sus amigos ¿Ustedes conocen alguna otra Cosa sin sentido del anime? Déjenmela aquí abajito En los comentarios Si quieren hacemos Una segunda parte Para que sigamos encontrando Cosas sin sentido Y graciosas Dentro del anime Amigos Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te recomiendo suscribirte Aquí abajito Y activar la campanita Para que así cada semana Te llegue la notificación De que yo he subido Un nuevo video También les recomiendo Seguirme en todas mis redes sociales Para que así puedan participar En las dinámicas Que hago en mi canal Como por ejemplo Salir en el pizarrón mágico De los saludos Que en esta ocasión Los saludos son Para estas suculentas personitas Muchísimas gracias Muchísimas gracias por todo amigos Recuerden que yo soy Pato Y nos vemos en el siguiente video Oh si El señor Pato Al fin está limpio Y huele a Huele como el amor de mamá Aún así lo seguiré golpeando Cuac Chao Y huele a